Bueno, muchas gracias. Primero quisiera agradecer y felicitar por la organización al Cuerpo Académico de Vanguardias del Diseño. Gracias por el evento. Y bueno, la ponencia se titula Diseñar sin manos, habilidades para enfrentar la erosión de la materialidad en el diseño, bueno, en las prácticas del diseño. Bueno, voy a leer una parte para así no cometer errores. Voy a obviar algunos autores, pero bueno, estará en el paper para quien quiera consultarlos. Entonces, bueno, iniciamos. Diseño es una palabra que con el paso de los años se ha vuelto cada vez más difícil de definir. La capacidad del diseño de permanecer en estado líquido puede ser vista como una ventaja, dado que en el momento en que su definición sea determinada y sólida, se vuelve permanente sin la posibilidad de cambiar y evolucionar como lo ha hecho hasta ahora. Además, en un mundo en constante cambio, en el que el mayor avance tecnológico puede volverse obsoleto, una definición también corre el riesgo de volverse obsoleta en el instante mismo en que es concebida. En este entorno entre lo definido y lo indeterminado, existen dos enfoques claros. Las prácticas del diseño con D minúscula y el diseño con D mayúscula. El primero es el diseño hecho con las manos, el diseño de las actividades prácticas de los diseñadores que han sido entrenados en disciplinas como el diseño industrial, de interiores, de moda, arquitectónico o diseño gráfico. En este extremo se pueden encontrar definiciones más o menos claras de cada disciplina y hasta fronteras en cierta medida identificables entre las mismas. Los materiales, objetos, herramientas, talleres y máquinas con los que cada disciplina trabaja también pueden ser discernibles unos de otros. Por lo tanto, es un diseño con una materialidad altamente definida y tangible. En cambio, existe en el otro extremo un diseño más silencioso, un diseño invisible, sin talleres, sin materiales definidos en los que las herramientas empleadas son conceptuales. Este es el diseño con mayúscula hecho sin manos, mediante el pensamiento holístico que busca un acercamiento integral a los problemas. A través de esta práctica del diseño se pueden intervenir las formas en las que los seres humanos están interconectados, así como proveer una comprensión más profunda de las necesidades sistémicas de las personas. En los últimos años, distintas disciplinas se han dado cuenta de la importancia que tienen los encuentros entre las personas. El diseño no se ha quedado atrás y también se ha desarrollado por esa ruta para convertirse en un facilitador de encuentros y conversaciones significativas. En este extremo, existen subdisciplinas como diseño estratégico, diseño de servicios, diseño transicional y las definiciones entre las mismas son más difusas y las fronteras también entre ellas se traslapan. Estas comparten herramientas, métodos, planteamientos ideológicos que en la práctica resulta más difícil distinguir unas de otras y los materiales con los que trabajan no son necesariamente visibles o tangibles. Si el diseño con D minúscula se caracteriza por la manipulación de materiales y herramientas, es comprensible que los estudiantes dediquen gran parte de su tiempo al dominio de habilidades de destreza manual para dibujar, construir y dar mejores acabados. Es decir, diseñar mejor tiene un alto grado de reificación. Sin duda, esta perspectiva del diseño es más visible y quizá pueda ser percibida como la forma tradicional de concebir el diseño. En cambio, el diseño con mayúscula necesita manipular información, conceptos, perspectivas, problemas, ideas, por los que sus actividades no necesariamente estarán vinculadas a una destreza manual, sino más bien mental. En este caso, es más difícil reconocer las cosas con las que se trabaja, por lo que los materiales y herramientas son más universales. Para emprender el proceso de diseño en este extremo, se requieren herramientas cognitivas para expandir la mente, como diagramas, notas, gesticulaciones, sketches, entre otras que ayudan al pensamiento espacial. Así pueden existir distintas formas, procesos y métodos para abordar el mismo problema y no siempre obtener los mismos resultados. La falta de especificidad hace menos visibles las herramientas y materiales, por eso mismo podría decirse que se ven disminuidos o erosionados. El diseño ha evolucionado en una forma de pensar. Es por ello que reconocemos en este documento la actividad de diseño, cómo diseñar sin manos. Y bueno, también han ido cambiando los negocios y por lo tanto la necesidad de hacer un nuevo diseño. Es así como surge la renombrada escalera del diseño, propuesta por el Danish Design Center, en donde cada escalón podría verse como un nivel de erosión de la materialidad. Por ejemplo, en el primer escalón está denominado como no diseño y refiere a decisiones tomadas por no diseñadores y los productos son desarrollados para cumplir una función. El último escalón identifica el diseño como estrategia, en donde el diseñador participa en la toma de decisiones y en la visión de negocio de la empresa, siendo así más difícil identificar los materiales y los métodos con los que se trabaja. Los primeros escalones son dependientes del dominio de técnicas y habilidades manuales y de manipulación de máquinas, mientras que los últimos niveles pueden ser desarrollados sin manos. Y bueno, para hablar un poquito de la erosión de las prácticas disciplinares, tomamos como semiósfera el modelo de Yuri Lodman para hablar como semiósfera del diseño, donde en el centro estarán disciplinas consolidadas, como el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de moda, diseño de interiores y arquitectura. Mientras que en la periferia están las otras prácticas que podríamos decir como paradisciplinares o extradisciplinares o no tan consolidadas, que además su definición no está muy bien definida y por lo tanto las fronteras entre las mismas pues no son muy visibles. Por ejemplo, todavía no queda muy claro la diferencia entre el diseño centrado en el usuario, el diseño participativo, el codiseño, o por ejemplo, el diseño de interacción, el diseño de experiencias y el diseño de servicios. Entonces, bueno, este modelo de Lodman ayuda a ver que es un modelo o que las disciplinas y las paradisciplinas están en constante movimiento, se enriquecen unas a otras y obviamente las prácticas paradisciplinares buscarán estrategias para consolidarse en el centro, desplazando así las que están consolidadas. A nivel que la práctica se acerca más a la periferia, bueno, pues hay una erosión como más evidente de la materialidad. Luego de una revisión documental de las prácticas paradisciplinares, hemos identificado cuatro aspectos que puede decirse que se ve evidente una erosión en las prácticas del diseño, que son los problemas, las personas, los procesos y los productos. En cuanto a los problemas, bueno, podemos decir que ahora los problemas son más difíciles de identificar, porque son problemas multifactoriales y por lo tanto la práctica requiere de un alcance más amplio para dar respuesta a problemas en distintos contextos y con objetivos diferentes. Hay un grado de determinación de los problemas, es decir, puede ser mayor mientras más en la periferia nos acercamos y como decía, bueno, son multifactoriales por lo que requieren un acercamiento multidisciplinar. Es decir, una erosión de los problemas que se atienden significa una mayor dificultad para identificarlos. En cuanto a los participantes, bueno, ahora la erosión de los participantes significa que no existen los gurús del diseño, sino que se habla de equipos de trabajo, se habla de equipos multidisciplinares, ya no solo son las disciplinas del diseño las que participan ahí y por lo tanto la individualidad se ha erosionado. También no necesariamente quiere decir que solo diseñadores pueden emprender el proceso de diseño. Por ahí nos encontramos muchos ejemplos, entre ellos, por ejemplo, destaco el de la compañía informática IBM, que si nos metemos a su página vamos a ver que ofrece un curso o ofrece más bien un servicio en Design Thinking, que denominó IBM Enterprise Design Thinking, en donde ofrece este tipo de servicio, pues dice resolver problemas mientras se mejora la experiencia de sus clientes. Entonces, bueno, una erosión de los participantes significa una no determinación de perfiles de participantes en el proceso de diseño. En cuanto a los procesos, pues bueno, durante mucho tiempo el proceso de diseño y la producción de conocimientos se centró en buscar como el proceso ideal, el método ideal de diseño, y de alguna manera colgarse del método científico y hubo muchas rutas que se siguieron por ahí. Pero bueno, ahora no hay un solo proceso, no hay una sola técnica, un solo método. Se pueden utilizar distintos métodos para un problema o un mismo método para varios problemas, combinando técnicas y procesos tanto del diseño como de disciplinas fuera del diseño. Y ahora también el proceso es entendido que es inacabado, es decir, a la hora de llegar al resultado puede mejorarse, por lo tanto está incompleto y se realiza una práctica iterativa. Así, la erosión en los procesos significa una no definición de pasos, métodos y herramientas a utilizar. Por último, que bueno, creo que es la más evidente en cuanto a los productos, pues ahora no son tangibles, ¿no? No están definidos por sus características, como sí lo están cuando hablamos de que cierto proceso como el diseño gráfico produce imágenes o el que produce objetos o el que produce espacios, ¿no? Entonces, bueno, al ser no tangibles, sus resultados son otros, ¿no? Por ejemplo, el Slog Design propone seis principios para interrogar, evaluar y reflexionar sobre ideas, procesos y resultados, ¿no? Es decir, el resultado del Slog Design es una reflexión. También el del diseño estratégico, bueno, dice su definición por ahí que encontramos, dice el uso de los principios y prácticas para guiar el desarrollo e implementación de estrategias hacia resultados innovadores. Entonces, bueno, todo lo que puede caber en la categoría de resultados innovadores, pues es inmensa y por lo tanto es menos tangible, ¿no? Así, la erosión en los productos significa la no predeterminación de los resultados del proceso de diseño, así como una gran variedad de tipos y de alcances y de grados de intangibilidad de los mismos. Luego, bueno, nos empezamos a dar cuenta en esta revisión que todos hablaban de habilidades, distintas habilidades para estas prácticas disciplinares, ¿no? Habilidades nuevas o no vistas u ocultas de los diseñadores que se involucraban en este tipo de prácticas. Y, bueno, por ahí nos encontramos que durante mucho tiempo hubo una tendencia de formar diseñadores o formar profesionales con habilidades en forma de T, en donde un conocimiento disciplinar profundo, como por ejemplo el diseño, pero con una capacidad o una habilidad de aplicarlo en una amplia gama de disciplinas, ¿no? Entonces, así estaban formados o así buscaban formarse los profesionales, no sé, 20 años atrás o algo así, pero encontramos un autor que habla ahora de la importancia de formarlos con habilidades en forma de árbol, ¿no? en donde tanto el conocimiento eche raíces y a profundo de forma multidisciplinar, como también la persona o el profesional, en este caso el diseñador, tenga la capacidad de aplicarlo de una manera multidisciplinar. Así, bueno, después de esta revisión encontramos cuatro grupos o cuatro grandes sets, bueno, nos dimos a la tarea de hacer esta, si se puede decir, curaduría de habilidades en cuatro grupos para diseñar sin manos, ¿no? El primero, disposición activa y performance, pues bueno, enfatiza el aspecto proactivo en cuanto a la actitud y el desempeño del profesional y por ahí destacamos algunas, ¿no? Como por ejemplo, comunicar, participar, proponer y contribuir ideas significativas en la conversación, apertura a escenarios cambiantes, una mentalidad experimental, es decir, esta habilidad de comunicarse, de abrirse al resto de la organización en donde se trabaja, pues de alguna manera empieza a romper con el mito del diseñador con audífonos en una esquina ahí trabajando, siendo un genio, ¿no? Sino que quieren ahora un profesional, que esto ha sido también insistido muchas veces, que se comunique, que proponga, que participe en la toma de decisiones. El segundo grupo es un grupo más bien analítico y bueno, se trata de comprender el contexto, pero desde un punto de vista sistémico, ¿no? Es decir, capaz de comprender la interacción de distintos factores, de variables que incluso podrían parecer opuestas, analizar distintos escenarios, saber conectar causas-efectos, entender problemas multifactoriales, ¿no? Entonces habla de un diseñador con una capacidad de análisis, pues como le llaman de alto nivel o del alto orden, ¿no? Luego, el tercer grupo es en cuanto a relación con los métodos, herramientas y procesos. Y bueno, se trata de ese diseñador que es capaz de combinar herramientas, de saltarse pasos del proceso, de incluir otros pasos nuevos, de vincular, de conectar, de adaptar métodos, dependiendo del problema que se estén enfrentando. Entonces, pues una amplia versatilidad y un conocimiento también amplio de distintos métodos y pues obviamente hambre por aprender e integrar nuevos métodos al proceso de diseño. Por último, y bueno, creo que quizás esas son de las más sonadas, aquel grupo de habilidades que se relaciona con el liderazgo y la gestión. Y bueno, pues se trata de orquestar, coordinar distintos grupos de personas, desde los usuarios finales hasta los que participan en el proceso de diseño, los clientes externos, los stakeholders, colaborar, crear, diseñar. Aquí, bueno, encontramos una que nos pareció interesante también por ahí. También motivar equipos, promover distintas formas de pensar, promover el aprendizaje, el crecimiento de los equipos de trabajo. Es decir, un diseñador líder que busca la evolución de un equipo de trabajo, dirigir y coordinar procesos, etc. Y bueno, estas son habilidades que responden a retos en el ámbito laboral. Entonces, retomando estos cuatro áreas que identificamos como erosión de la materialidad del diseño para enfatizar que se requiere de una destreza mental y no de una destreza manual. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora los problemas, es decir, se requiere de una habilidad para enfrentar problemas multifactoriales de difícil identificación y de un diagnóstico más complejo. Luego, saber que ahora nos enfrentamos a usuarios que también son partícipes y por lo tanto exigen una capacidad de considerar y unir perspectivas supuestas, entonces requiere de habilidades mentales y manuales. Los procesos, como dijimos, son abiertos, con ciclos iterativos, que necesitan distintas herramientas, combinarlas y, por lo tanto, el proceso siempre va a ser distinto, siempre hay que mejorarlo y eso requiere una destreza mental y no manual. Y, por último, generar productos intangibles conformados por ideas, planes, rutas de acción, estrategias que a veces son indeterminadas con la posibilidad de ser modificadas. Y, bueno, por último, terminamos con una reflexión diciendo que si el entorno demanda un nuevo diseñador o un profesional del diseño con este nuevo set de habilidad, entonces habría que preguntarnos si es tiempo también de buscar nuevas formas de enseñanza, ¿no? Es decir, las formas tradicionales de enseñanza quizá están produciendo habilidades tradicionales, por ejemplo, que en los primeros tres semestres se enfatiza en la destreza manual del diseño. Quizá es momento de preguntarnos si es tiempo de cuestionar las prácticas actuales educativas del diseño para ver si podemos llegar a nuevas, ¿no? Es decir, incluso buscar si podemos distinguir cuáles son las prácticas educativas periféricas, distinguirlas de las que son centrales para poder empezar a incorporarlas y poder así llegar a una evolución, a una nueva forma de enseñar el diseño, ¿no? Entonces, bueno, solo terminamos diciendo que somos parte de una disciplina que cada vez gana más notoriedad y va entendiendo cómo demostrar su valor tanto a la sociedad como al mundo empresarial, al comercial, y por lo tanto es necesario también que como comunidad del diseño mantengamos una perspectiva abierta y sepamos cómo integrar las prácticas emergentes y aprovechar su perspectiva para fortalecer lo que hasta ahora como comunidad hemos construido. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.